Vamos a charlar y compartir el desayuno aquí con Juan Manasoni, concejal del PRO y debo decir también presidente del bloque del PRO, suena raro, pero es así, digamos, están dentro de Juntos, Juntos pero separados, no queda muy bien esto, ¿cómo estás Juan? Juntos pero separados, ¿está bien? Nuestro espacio es Juntos y vamos a seguir construyendo esta coalición que nos ha llevado al triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, también en Tandil, con este modo de trabajo y de convivencia que nos permite mantener las identidades partidarias y también las identidades de nuestros equipos, de nuestras ideas, lo que implica también un ida y vuelta entre los diferentes actores del espacio, de Juntos, siempre en beneficio de los vecinos. Bien, ahora vamos a hablar obviamente del trabajo junto con los colegas de la UCR pero contanos un poquito, ya hace tiempo de esto, pero ¿qué dejó la visita de Patricia Bullrich a Tandil? Que estuvo, bueno, una agenda apretada pero interesante y que vino de alguna manera a respaldar, a fortalecer, a estar presente. ¿Qué les dejó a ustedes, más allá de lo formal, lo oficial, no es cierto? Sí, para nosotros fue, bueno, fue como vos decís, una muestra de respaldo en el caso de Patricia y de su equipo, muy importante, pero lo más valioso fue su relación con los vecinos. Yo le contaba hace días a otro periodista, tardamos más de una hora en hacer una cuadra, ahí en Pinto, entre Rodríguez y 9 de Julio, por la gente que se acercaba a saludarla. ¿Qué le decía a la gente? ¿Eran todas buenas, digamos, había algún reclamo? En general se acercan para saludar, para dar muestras de apoyo, de respaldo, para manifestar sus ideas. La gente tiene, en general, muchas ganas de ser escuchada, de manifestar y expresar lo que siente. Y, bueno, eso fue muy valioso. Después hicimos en La Peña y el Cielito, en el Salón Grande, que en Planta Baja, una presentación de su libro acerca de sus ideas, que lo hicimos con otros diputados y senadores que vinieron acompañándola, que fue también muy numerosa, muy concurrida. Y, bueno, eso fue una muestra de confianza, ¿no? De nuestro partido también para con nosotros, y eso, bueno, es muy valioso. Después estuvo, bueno, en Decoñuz, que es una carpintería inmensa. El otro día hablábamos con su titular, que ha crecido, digamos, de una manera impresionante. ¿Qué imagen se llevó, Bullrich, de esa empresa? Bueno, de cómo una empresa tandilense ha ido creciendo, invirtiendo, desarrollándose, con todas las complicaciones que implica trabajar en la Argentina, ¿no? Pero la verdad que fue también muy positivo. Agradecemos mucho a su titular por habernos recibido y también visitamos al Intendente. Correcto. ¿Y cómo fue esa visita con el Intendente? Siempre, viste que, a ver, no recuerdo si Patricia Bullrich lo conocía o no al Intendente, pero bueno, cada uno se lleva una imagen particular de él. Fue muy cortés la visita, porque nosotros somos corteses y porque el Intendente también fue cortés. Así que agradecemos que nos haya recibido. Es lo que corresponde pasar a visitarlo. Pertenecemos al mismo frente político que es Juntos por el Cambio, pero también es el Intendente de todos los tandilenses. ¿Le dio algún consejo a Patricia Bullrich? Porque siempre él es de, por ahí, dar algunos consejos, sugerencias. No, fue una reunión privada, no sé si correspondería que cuente. No se desparra malo. Pero fue una muy linda conversación en donde fuimos con nuestros concejales, con Juan Eches Arreta, con Natalia Chacón, que es del MIDI, conforma nuestro bloque. También había funcionarios del gabinete municipal. Así que fue una linda experiencia. Siempre el Intendente, cuando viene así a alguna autoridad, sea o no, digamos, de su espacio, siempre alguna cosa le dice, no le sugiere. Y a veces es bien tomado y a veces no tanto, por la forma que tiene. Recuerdo algo que no es el caso, pero cuando estaba en campaña la exgobernadora Vidal, y bueno, como él trata a mucha gente, ¿no? Con cierto afecto. Bueno, no había sido tomado demasiado bien en aquel momento el haberla tratado de nena, ¿no? Por ahí se malinterpretó por quienes no conocen al Intendente. Pero bueno, nada, son anécdotas que dejan las visitas. Acá no pasó nada de eso. No, no, no. Pasó nada de eso. Bueno, ¿y cómo es Juan? Estamos con Juan Manassoni, concejal del PRO. ¿Cómo es el trabajo con los colegas de la Unión Cívica Radical? ¿Cómo, digamos, qué hacen en conjunto? ¿Qué hacen por separado? ¿Cómo se organizan? Hoy el Consejo Deliberante tiene de Tandil, de los 20 concejales, tiene 3 bloques. El bloque de la Unión Cívica Radical, que tiene 10 miembros. El bloque del PRO, que tiene 3. Y el bloque del peronismo, que tiene 7. Esos dos bloques, el de la Unión Cívica Radical y el del PRO, compartimos a nivel nacional un mismo espacio político que es Juntos por el Cambio, que implica, entonces, que tengamos canales de comunicación mucho más aceitados y, además, también, bueno, una historia común que viene desde el año 2015, el gobierno que hemos compartido en la provincia y en la nación, y también una expectativa de futuro. También hemos tenido nuestras competencias electorales, digo, en el caso del año pasado, nosotros hemos enfrentado a la lista del Intendente y a la lista del doctor Nicolini. Y, bueno, también en el futuro cercano, probablemente volvamos a competir. Ahora, somos gente seria que apuntamos a tener una relación madura porque ahora hay que dejar de lado la política partidaria o electoralista y hacer caso de la responsabilidad que nos dieron los vecinos, que es representarlos. Los concejales representamos a los 150.000 tandilenses, no a los que nos votaron, sino a todos. Y, bueno, entonces, eso nos exige tener una relación madura en muchísimas cuestiones. Vamos coincidiendo, acaba de comenzar el año legislativo con la apertura de sesiones que hizo el Intendente el pasado 2 de marzo. Y, bueno, ahora, cuando se acelere la discusión en todas las comisiones y en el recinto de sesiones, bueno, en algunos temas seguramente vamos a disentir. Y, bueno, es el juego de la democracia y para eso estamos, ¿no? Para sumar voces diversas que construyan las mejores decisiones. Ahora vamos a volver a hablar de esas cuestiones, sobre todo después de las declaraciones ayer en el eco del Intendente, que hoy son tapa del diario. Volviendo al trabajo con los radicales, digamos, algunas cosas harán juntos, otras cosas vos dijiste, somos tres bloques, ¿no? Pero, digamos, ¿se trabaja en conjunto con los radicales, proyectos, hay reuniones en común o, digamos, como si fuera, digamos, el tratamiento de ustedes es el mismo que el bloque del PJ? No, porque nosotros somos aliados del oficialismo y el PJ es oposición. Nosotros somos aliados del oficialismo y tenemos una cercanía que es sustancial, que hace a la constitución del espacio juntos por el cambio. Ahora bien, tenemos un permanente diálogo con los miembros en todas las comisiones, con los miembros del bloque radical y, bueno, a ver, nosotros, insisto con esto, y es también un compromiso de cara a los vecinos. Nosotros tenemos que ser serios, responsables, tener el mejor... La gente no quiere que los políticos se peleen, la gente quiere que los políticos se pongan de acuerdo para resolver los problemas, ¿no? Nosotros todos los días, todos los días de la semana visitamos tres, cuatro, cinco vecinos, según el tiempo que nos da, nos guardamos un espacio en la agenda para todos los días visitar vecinos. Y nos llueven reclamos de cuestiones puntuales. Una boca calle tapada, pozos en las calles, ahora con el tema de la lluvia, calles anegadas, la cuestión de los ruidos molestos que el otro día se hablaba acá y cayó una catarata de mensajes. Bueno, hay que resolver los problemas concretos de la gente. ¿Qué hacen con eso, digamos? Van a la casa de un vecino. El otro día estuve justamente en la casa de una tandilense que se había anotado para que vos la visites. O justo cuando fuiste parece que estaba durmiendo la siesta. No la voy a mandar al frente. Estuve ayer. Estuve ayer y estuvimos hablando de la Ruta 74. Exactamente. Yo no la quería mandar al frente a Cristina, pero había sido una de las que se había anotado para recibirlo a Juan. Y cuando me estaba yendo me contó la anécdota que se había. Y es cierto, había ido en el horario de la siesta. Así un poco inoportuno. No, pero bueno, era el horario acordado, pero no importa. Yo no la quería mandar al frente a Cristina, pero no tiene problema ella. Bueno, es una gran defensora de la Ruta 74. Ayer me tocó viajar. Todo lo que se pueda decir es poco del estado de la ruta. Sobre todo cuando es una ruta que fue reasfaltada no hace tantos años. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué te dicen los vecinos cuando vas a la casa? ¿Cómo es la relación? ¿Y qué haces vos con los pedidos? Porque son pedidos, digamos, que se gestionan en el Ejecutivo. Sí, nosotros los canalizamos muchas veces por el canal formal, muchas veces hablando con los funcionarios. Les explicamos también cuál es nuestra situación en el marco de cuál es el escenario político actual. Nosotros no somos el oficialismo del Intendente Lungui, pero somos aliados. Entonces tratamos de canalizar sus reclamos o de asesorarlos acerca de cómo pueden moverse. Hay un tema. En el año 2013, el concejal del PRO, Claudio Erzinger, el primer concejal que tuvo el PRO Tandil, presentó el proyecto de elaborar un canal de reclamos como es el 147, tomado de la experiencia en la ciudad de Buenos Aires, que funciona muy bien. Bueno, en el 2017, cuatro años después, el municipio lo implementó. Ahora, yo lo que encuentro es que los vecinos no tienen todavía, tal vez haya que hacer alguna campaña publicitaria e instalar más esta cuestión, porque yo lo que encuentro es muchísimos reclamos, y reclamos en el centro, reclamos en el centro. Ayer estábamos hablando con un comerciante que vamos a ver hoy a la tarde nuevamente, de roturas en la peatonal, y que está cansado de llamar y que no le presten atención. Bueno, tenemos que dar una vuelta de tuerca con esto de la atención al vecino a la atención ciudadana, porque para eso está el municipio, para hacer politiquería. ¿Charlas vos con Lungui? En la campaña, y ahora cuando iba a venir Patricia, que fui a decirle que venía Patricia, y fueron contadas veces, pero fueron muy lindas charlas. Para ver justamente cuál era la relación y si vos podés, mano a mano, plantearle estas cosas, ¿no? Porque es una persona que se preocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, cuando se preocupa mucho por estas cosas, y a veces, y esto no es una justificación, por favor, porque tendría que tener el equipo y la estructura para hacerlo, pero a veces se ve superado. El intendente tiene que estar para lo estratégico. Exactamente. Para eso tiene un equipo que, bueno, se han grosado mucho en los últimos 20 años, ¿no? Que debería resolver todo esto. El intendente no debería estar para llamar cuando hay un pozo, lo hace, porque lo tiene en su genética. Si lo tiene que hacer el intendente es porque algo está funcionando. Eso es verdad, eso es verdad, pero está en su genética, digamos. Sí, seguramente, porque es una persona que se preocupa por su ciudad, está bien. Bien, estamos aquí con Juan Manasoni. Vos decías que la gente no quiere que los políticos se peleen entre ellos, ¿no? Que construyan. Sin embargo, la misma oposición a nivel nacional está teniendo muchas diferencias que se marcan, por ejemplo, en el tema Fondo Monetario Internacional, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Depende de lo que se vote. Si en el 2023 cambiemos ex gobierno, va a estar heredando lo que votamos ahora. En fin, hay una serie de cuestiones donde no hay acuerdos y a veces hay diferencias muy importantes, no solamente por esto en la oposición. Entonces, por ahí la gente termina viendo que ni el oficialismo ni en la oposición pueden confiar plenamente. ¿Compartís este diagnóstico, no lo compartís? Dijiste una palabra clave, que es confiar. Y uno confía en aquellos que son responsables. Por eso, quienes tienen responsabilidades públicas tienen que actuar con responsabilidad. Y actuar con responsabilidad no es no tener diferencias, es poder saldar las diferencias generando consensos, poniéndose de acuerdo. Ese es el mandato que tenemos que tener, sobre todo en un mundo tan diverso. Porque antes era el radicalismo, el peronismo, y ahora están los liberales, está el PRO, que es un partido nacional con más legisladores nacionales que el mismo partido radical que tiene 130 años. Digo, se ha diversificado tanto que hoy, bueno, hay tantas opiniones como personas. Entonces, es muy importante generar los canales para que la gente se ponga de acuerdo y educarnos para eso. Educarnos para eso. Educarnos para que aquel que piensa distinto no es malo porque piense distinto. Tiene todo el derecho del mundo de pensar distinto. ¿Te quedás un ratito con nosotros? Con mucho gusto. Está Juan Manasoni charlando con nosotros y lo seguimos haciendo después de la pausa. Hablábamos de Patricia Bullrich. ¿Quién tendría que ser para vos, Juan, a nivel nacional, el candidato del PRO? ¿Lo tenés definido? ¿Tiene que ser Patricia Bullrich? Porque ahí están, digamos, hay mucha discusión en este sentido. ¿Quién tendría que ir por el PRO? Pues habrá internas con el radicalismo, pero ¿quién tendría que ser del PRO? Nosotros estamos muy enfocados en la construcción de nuestro partido y en la construcción de la relación uno a uno con los vecinos en Tandil. La discusión nacional partidaria, bueno, hoy tiene mucha contundencia, ¿no? Entre los candidatos en el orden que vos quieras, Horacio, Patricia, María Eugenia, el mismo Mauricio. Yo tengo mucha expectativa de que esto se va a ordenar y siempre el PRO lo ha hecho. Ahora, también en el año 2015 en la Ciudad de Buenos Aires hubo una primaria entre Horacio y Gabriela Michetti para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se desarrolló con total tranquilidad. Así que yo creo que ambos, Horacio y Patricia, tienen un gran valor en la capacidad de gestión que ha demostrado Horacio en la Ciudad de Buenos Aires y después en este liderazgo que tiene Patricia respecto de, bueno, en la firmeza de sus planteos ante lo que está ocurriendo en la Argentina y en América Latina y en el mundo en general. Creo que se puede hacer una gran propuesta interesante a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires y también en nuestro distrito. ¿Quién a nivel nacional y quién en la provincia? ¿Cómo te imaginas esa fórmula? No, no podría decirlo. Yo imaginate que también tengo algunas responsabilidades en el partido a nivel nacional. Pero si ves a uno de esos candidatos en la nación y a uno en la provincia. No, no, no me animo a decir eso de uno en la nación y uno en la provincia. Yo creo que hoy son los dos candidatos presidenciales y son los dos muy buenos. Son los dos grandes jugadores del PRO. También está María Eugenia que ha manifestado algunas, ha hecho algunas señales en este sentido y también Mauricio que es el fundador de nuestro partido y que todavía no ha dicho que no quiere ser. A nivel local, ayer aquí en el móvil a Beatriz Leonardi, el intendente una vez más, porque lo había hecho ya en este programa, una vez más dijo si la salud me lo permite yo voy a ser candidato. ¿Vos vas a competir en la interna con él? Sí, me lo propongo. Creo que esa es una discusión respecto a la del intendente que hace al partido radical. El partido radical hoy tiene muchos anotados en su carrera. Marcos Nicolini, Juan Pablo Frolic, Mario Sivalieri, el intendente, Luciano Brasso, hay varios que se han anotado. Bueno, será una discusión de ellos. Nosotros, y en esto estamos, vamos a elaborar nuestra propuesta partidaria, nuestros equipos, nuestras propuestas, como siempre digo, nuestra propuesta en general y con mayúscula implica las propuestas en detalle, el equipo y toda la campaña posterior. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Desde el año 2015 nosotros no hemos tenido candidato a intendente. en el año 2023 vamos a tener un candidato que va a ser un afiliado en nuestro partido, claro. Puede ser Juan Manassoni. Como dije. Si me lo propongo, veremos. Tenemos que trabajar y estar cerca del vecino. Hace seis meses que pasó la elección, paso. Cuatro meses que pasó la elección general. Hace 89 días que soy concejal. No hace ni siquiera 90, 89. La responsabilidad que a mí me toca en este momento es ser concejal y representar a los 150.000 tandilenses, no solo a los que me votaron. Juan, eso es cierto, pero no es menos cierto que hoy el mundo de la política está pensando indefectiblemente en el 2023. Nosotros vamos a elaborar nuestro equipo, nuestras propuestas y se las vamos a ofrecer a los vecinos como lo hemos hecho en el 2021. Pero te lo imaginás ahora en el terreno de los supuestos. Vos ya estuviste conformando una lista que enfrentó a una lista del doctor Lunghi. Ahora, ¿vos te imaginás vos enfrentándolo al doctor Lunghi por la candidatura a intendente? Es una posibilidad, por cierto, sí, sí. ¿No te achicas? No, claro que no. ¿Cómo está? Te cambio de tema. Contame un poco de la Fundación Pensar, en la cual vos has, bueno, seguís trabajando mucho, no se ha desdibujado, has venido trabajando desde hace tiempo y esto sigue. ¿Cómo trabaja la Fundación Pensar? ¿Qué es lo que está haciendo? Contanos un poquito al respecto. La Fundación Pensar es una institución amiga del PRO, que conformamos muchos militantes y dirigentes del PRO, que tiene por misión elaborar los planes de gobierno de muchos dirigentes del PRO en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden local. A mí me ha tocado, durante dos años, coordinar la Fundación Pensar en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Ahora, después de los cambios de la elección del año 2021, voy a coordinar la fundación, facilitar las cosas en la provincia de Corrientes y con una concejal de Junín, que se llama Melina Fiel, nosotros en Junín somos gobierno, con el intendente Petreca, junto con esta concejal de Junín vamos a coordinar las fundaciones Pensar en los distritos de la provincia de Buenos Aires, es decir, ayudando a los candidatos a intendente en los distritos en la elaboración de su programa de gobierno. Porque, bueno, aquel que le toca asumir esa responsabilidad a partir del 10 de diciembre del 2023, en este caso, tiene que llegar con un programa concreto, realizable, claro y contundente. Así que, en el caso de Tandil, el licenciado Dino Pauletta está en este momento coordinando lo que va a ser la apertura de la fundación que en Tandil no hemos tenido, siempre hemos tenido acompañamiento o dirigentes que han venido a dar charlas desde la Fundación Pensar, pero ahora vamos a tener la Fundación Pensar propia de Tandil. Funcionando en Tandil. Y Dino Pauletta será quien la presida. Por lo que contás, tiene mucho de logística, es decir, de preparar la logística de los candidatos, por ejemplo. Lo que tiene que ver con candidatos y logística tal vez tiene que ver más con la estrategia que realiza el partido desde el diseño de lo electoral. Tiene que ver con los programas de gobierno, las propuestas que se anuncian en la campaña, pero sobre todo que se llevan adelante en el gobierno. Bueno, esto, la palabra clave de la Fundación Pensar es método. Es un método que nosotros tenemos en todo el territorio nacional, en las fundaciones provinciales y que lo aplicamos también en los distritos en la provincia de Buenos Aires, por la realidad de la provincia de Buenos Aires, que implica, bueno, tener un camino, un ojo de ruta sobre cómo vamos llegando a las diferentes propuestas que le vamos a llevar a los electores al momento de la campaña electoral y de la elección. Correcto. Y en el caso de tener que asumir la responsabilidad del gobierno, bueno, esas políticas públicas implementarlas. Correcto. Juan Manassoni está con nosotros, ya vamos cerrando. Quería leer este mensaje, dice, muy temprano lo crucé a Juan en bicicleta, tipo seis y media de la mañana. Sí. ¿Ya tan temprano? Sí, me gusta salir a esa hora, que es la hora que se puede, o si no a la noche. Y me acordé de vos, Claudio, porque vos solés plantear esta cuestión. Cuando uno viene por fuerte independencia, hay que dar la vuelta. Vos solías a veces decirlo cuando la cámara del canal lo muestra, muestra la plaza. El otro día estuve hablando con una vecina que pasó una situación fea en la plaza por un ciclista que subió arriba de la plaza. Ah, siempre claro, siempre miramos ahí y mandamos al frente cuando los ciclistas cruzan la plaza. Es verdad, ahora no hay nadie, pero siempre agarramos a alguno. A alguno que cruza por arriba. Una señora, el otro día, Silvia, de la calle 9 de Julio, me contó que había pasado una situación de susto, porque no le pasó nada, pero se asustó por un ciclista que subió. Sí, a las seis y media salió. Bueno, pero agrega acá, Gabriel, un vecino que te ha visto, dice, pero usa casco naranja y no amarillo. Dice, ¿no se estará por alinear con Scioli? No, no creo, no, no, no. ¿Dónde estará Daniel Scioli? Y bueno, supuestamente en Brasilia, pero dice que le llamó la atención que el casco no era naranja. Era rojo, el casco ese lo compré el año pasado, se debe de esteñir con el sol, porque en serio, era rojo. Bueno, para terminar con algo más livianito. Sí, un aviso parroquial. Por favor. Desde el PRO de Tandil hemos generado un espacio, dado que se acerca el Bicentenario de la Ciudad, que se llama PRO Bicentenario, durante los meses que van desde marzo del 2022 a abril del 2023. Todos los meses vamos a realizar una actividad celebratoria del Bicentenario de la Ciudad. El próximo miércoles, a las 19 horas, en nuestro local de Avenida España, Casi Colón, vamos a tener una charla que la va a dar Ricardo Pasolini, un historiador, investigador, sobre historias de la vida cotidiana en Tandil. Qué lindo. El próximo miércoles, a las 19 horas. Reiterá la dirección. Avenida España, 988. Después en abril tendremos, y así sucesivamente, todos los meses vamos a tener una actividad que tenga que ver con el Bicentenario y la celebración de esta comunidad hermosa que es nuestra ciudad. Lo estaremos difundiendo. Gracias, Juan. Gracias a vos. Juan Manasoni, charlando con nosotros, concejal del PRO, bueno, de varios temas. Le agradecemos mucho la presencia.